Hace unas horas acaba de salir el trailer de la saga de Trunks del Futuro, el cual viene con una gran variedad de imágenes que nos siguen dejando con la boca abierta, ya de que tan solo ser testigo de tan tremendas situaciones, nos dejan pensando mucho sobre si valdrá la pena ver o no ver esta saga. Analizando a fondo vemos cosas muy interesantes como lo es el líquido azul que Bulma está creando, el cual resulta ser el combustible de la máquina del tiempo según mis impresiones. Además de estas escenas increíbles donde vemos una sombra de ojos rojos persiguiendo rápidamente a Trunks, que claramente se ve que es Goku oscuro. También podemos ver que Trunks está recibiendo lo que parece ser una ráfaga de ki de este villano oscuro, lo cual lo hace caer y ser derrotado en ese momento. Poco tiempo después aparece Mai en la corporación cápsula toda destruida, Bulma está creando el líquido que antes mostramos, de pronto aparece Trunks en una imagen llorando, lo que me hace pensar la posible muerte de Bulma de este mundo. Siento que de ser así la muerte de Bulma, el creador estaría poniendo a la chica Mai como la posible pareja de Trunks para no dejarlo solo y desamparado. Al parecer Trunks le muestra el líquido a Mai como diciendo, esta es nuestra única salvación. Al instante aparece Goku y Vegeta sorprendidos en una imagen, como si hubieran notado algo o visto algo. Yo pienso que si vemos el fondo, ellos están en el planeta de Bills, y si lo que sintieron o vieron fuera Trunks, como sería posible que él supiera como llegar a ese planeta. Por eso creo que simplemente sienten el ki de Trunks o Whis les habla al respecto de su llegada. En las siguientes imágenes vemos a Bulma de nuevo, lo que podría descartar su posible muerte. De pronto aparece Mai y le regala un objeto a Trunks, el cual a simple vista parece ser un atún y le está compartiendo un poco de él para que coma. Al instante aparece una sombra envuelta en fuego, la cual pues es la representación de Goku oscuro, enfrentando a Trunks con un tremendo poder de destrucción y así termina este tráiler lleno de acción. Bueno pues al parecer amigos, estas son todas las impresiones que tengo al respecto sobre este tráiler. Me encantaría que me dejaras tus conclusiones en los comentarios, y sobre todo compartas este enlace para que más personas se enteren de esto. Como siempre te dejaré el enlace del tráiler en la descripción para que lo cheques con calma. He sido tu amigo, de Harkarjero, Namaste, Dios los bendiga. Un abrazo. Un abrazo.